... Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con las Odalijas, Zaira? Así es, que ingresen todas nuestras participantes del día de hoy. Bienvenidas, chicas. Van a bailar por 5.000 pesos todas las participantes. Primero van a hacer derba, que después van a hacer el melo, y después van a hacer la danza con elemento, ¿cómo hacemos habitualmente cada vez que hay danza árabe? ¿Cuántos participantes? Tenemos 8. 8. Yo te dije que hoy eran súper bonitas nuestras participantes. Las primeras 4, chicas, pasen al centro de la pista. Ahí está, mirá lo que son los trajes. Muy lindas. Siempre súper lindos, llamativos, bien sujetado todo, ¿viste? ¿Apresta el tema del corpiño? Sí, sí, bastante, para que no se suelte. Claro, no, porque si se suelta. Pero, ¿cómo es? ¿No molesta para bailar? No, 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 por eso, tiene que ser cómodo. Tiene que ser cómodo. Vos tenés ganas de acostar algo, porque como que tenés ganas de decir algo. ¿Qué pasó? A vos te aprieta. No, no me aprieta. No, porque miraste para los costados como queriendo decir algo. No, no me aprieta, no me aprieta. Estás acostumbrada ya. ¿Te sentís cómoda con la ropa? Sí, sí, siempre. Además son trajes hechos para vos sola. A medida. A medida. Claro. Perfecto. Bueno, chicas, ¿están preparadas? Listo. Están preparadas las chichis, entonces van a bailar derba, que empieza la música, empieza el ritmo. ¡Bábelo! 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 Muy bien, la primera tanda de las cuatro participantes bailando derbaque. ¡Qué bien, chicas! La verdad que no sé si era el tema... Venga, chicas, pónganse acá. Vengan por acá, en orden. Ahí está. La una, cuatro. La dos. No sé si fue el tema o el movimiento que hacían las chicas, pero la verdad es que se notaba como muy bien disociado a cada parte del cuerpo. No sé qué piensan. Veía una atenta mirada de Mora. Sí, el ojo de Mora es, pero es letal tu ojo. Si nosotros terminamos de ver cómo observás cada detalle, tienes razón, Marcelo. Yo lo observo a Mora y después lo que estás mirando. Pero vos sabés que es un ritmo que, como no lo estudié ni lo bailé, que debe ser uno de los pocos ritmos de baile, me cuesta más verlo. O sea, necesito tener la mirada como mucho más atenta. Más concentrada, sentís. Y me pasa que siento que me gustaría un poco más de técnica. Ajá. ¿Ustedes sintieron lo mismo, Marcelo? En estas cuatro me parece que faltaba un poco. A mí, más allá de la técnica, yo compro más allá de la que tiene razón, obviamente. Pero compro más el tema de la expresión, de la cara, de lo que se vende también. Más allá de la técnica, que es importante. Pero en televisión, siempre esta cosa de poder vender, a esa técnica le sumamos, esta cosa de sensualidad. El árabe tiene esta cosa muy sensual. Es un baile realmente muy lindo. Y aparte para disfrutar y para ver. A mí me pasó en especial eso. Me faltó algo acá, algo en la cara. Algo me faltó. Como que estaban nerviosas. Hay un poco de nervios todavía. ¿Estaban nerviosas? Sí, un poquito. Un poquito. Y claro, bueno, es la primera vez. A ver, vamos a ver, las chicas. ¿Es la primera vez que te presentás en televisión? Sí, sí, la primera vez. ¿Y te da un poco de nervios? Sí, mucho. Sí, sí. ¿Qué sobre todo? O sea, para ver, para liberar. En caso de que pases a una segunda ronda, ¿qué fue lo que más te da nervios? La verdad es la exposición. Claro. Más que nada que el jurado te acepte, también tenemos un público y es para todos. El público que está en casa, además, ¿no? ¿Y vos a qué te dedicaste? ¿Bailás profesionalmente? Yo me recibí el año pasado de maestras de danzas árabes, pero bailo de forma independiente. Todavía no tengo mi escuela, pero es un sueño. ¿Alguna ya da clase de ustedes? ¿De ustedes cuatro? No, ¿todas son egresadas recién? Sí, el año pasado. ¿Y ya bailaste alguna vez en televisión? No, nunca. ¿La primera vez vos? No, la primera vez. ¿La primera vez vos? No, la primera vez también. También la primera vez de las cuatro, mirá vos. Claro, eso es el miedo de la primera vez. Ya cuando bailen la segunda ronda seguramente se liberen un poco más. Totalmente. Sí, vi en el caso de una de las participantes un manejo de la música. Bien sabemos que no han preparado este tema que es improvisación. Claro. Porque nuestro musicalizador pone un tema y ustedes tienen que bailar e improvisarlo. Pero para nosotros rescatamos muchísimo quien sabe utilizar esa música y la disociación, que es algo fundamental en la técnica del árabe, poder aprovecharlo. Hay una participante que para mí hizo destrozos. Me encantó. Ay, qué bueno. Qué bueno que haya sucedido eso. Sí coincido, o sea, sí me encantó desde la parte del baile. Pero coincido lo que dice Marcelo en cuanto a la interpretación. Me gustaría que puedan desinhibirse un poco más ahora que ya fue la primera vez y en la segunda ronda ir por todo. Bueno, vamos a ver quién tiene una segunda oportunidad para después danzar con Velo y pasar a una semifinal. ¿Quién es la primera elegida? La que pasa a la semifinal en tu mejor domingo es la participante número dos. Bárbara Pedrón es la participante que pasa a la semifinal. Felicitaciones, Bárbara. Muchas gracias. Ahí está, va para el escenario. Y ahora sí nos van a decir la segunda participante que pasa a la semifinal. A ver, lo va a decir la señora Mora Godoy. No, el señor Gabo. Entonces, no, el señor Gabo. Bueno, me quedé sin nadie. Que está con sus anteojos viendo los detalles, los brillos y las caderas mejor que nunca. Querido Gabo, ¿quién es de las tres participantes que quedan la que pasa a la semifinal para bailar con Velo? Quien pasa a bailar con Velo en esta semifinal es la participante que a mí me encantó como movió esas caderas al ritmo de la música y con la disociación. Entonces, esta participante es la número... La número cuatro. La participante Bárbara Baez. Felicitaciones, Bárbara. Gracias, Bárbara, querida. Gracias a la participante número uno y tres, Mayra y Micaela, por participar. A las cuatro siguientes participantes, quiero contarles que además de Los Palmeras, además de la Argentina más linda, el argentino más lindo, nuestras bailarinas hoy de Danza Árabe tenemos un musical de un querido amigo y compañero de acá, de nuestro grupo de Tu Mejor Sábado y Tu Mejor Domingo, se viene el musical del señor Marcelo Iripino esta noche aquí. Sí, por eso estoy pensando, estoy con las bailarinas, hacemos gestos, por eso estoy como trabado. Está como trabado, tenés ganas de hacerlo y sacarlo de encima de una vez por todas. Tengo ganas de romper todo, mirá. Muy bien, se viene el musical aquí en Tu Mejor Domingo de Marcelo Iripino, en instante nada más. Qué suerte, Marce. Bueno, ahora sí, elongabas, que ayer elongabas para nada, elongabas hoy que tenés el musical. Hoy lo vio, no elongabas. Claro, no, no. Todavía no elongabas, vamos. Bueno, ahora sí, entonces, las chicas preparadas, participantes, 5, 6, 7 y 8, empieza la música, empieza el ritmo. ¡Rámelos! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Yo también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sucede, amigo? Estamos peleando, pero está tenso un poco la situación. ¿Por qué? ¿Qué? Me parece que es claro lo que está diciendo. Porque ahí es donde se complica poder elegir. Sí, o tomar una decisión. ¿Qué pasó? No, y nos pasa un poco lo que hablábamos del primer grupo. Nos falta más técnica y más expresión. Nos falta que lleguen más. Más entrega, más pasión. Entonces, obviamente que está muy parejo el nivel, pero nos cuesta diferenciar y elegir. Esto, chicas, es muy importante porque piensen en la gente que está viendo, ¿no? Que tienen que llegar a muchos hogares. No solamente a nosotros que estamos acá como jurados, sino llegarle a todo el público. Las cuatro están muy bien presentadas, tienen un vestuario hermoso, están muy bien maquilladas y demás. Pero faltó como un golpe de decir ¡Bum! ¡Guau! No puedo dejar de ver a una. O sea, eso fue lo que nos pasó un poco. O sea, fue como muy lineal. Ahora capaz que rompí el hielo con el velo, capaz que se luce un poco más. Yo siempre digo, el próximo ritmo puede pasar, que te juegue a favor. Es bizarra. Completamente bizarra. Sí, claro, darte la oportunidad de mostrar todo lo que tenés o lo que no tenés. Así que, vamos a ver. Pero bueno, no sabemos, chicos, si se pudieron decidir más allá de esto. Sí, sí, sí. Lo bueno es que las chicas tienen la oportunidad de ser evaluadas por un jurado de altísimo nivel y con una experiencia no solo televisiva, sino como Mora, bueno, y como todos, de tantos años y que han visto tanta gente. Entonces, tener esa posibilidad así de la nada a poder ser evaluados por primera vez en televisión por ustedes, debe ser como un poco intimidante. Obvio, obvio. Y una cosita que quiero decir siempre es de la parte nuestra, aparte de ser jurado, desde profesionales y trabajar como trabajamos todos, porque todos somos laburantes y trabajamos de esto y vivimos de esto. Lo bueno de lo que nosotros damos es para mejorar como nos hacen nuestros maestros a nosotros. Nosotros siempre le damos para mejor. Esto no es nada ni para agredir, al contrario. Acá se viene a disfrutar, a pasarla bien y a decirle, chicas, mejoremos esto, que esto está buenísimo. De eso se trata. No se sientan mal la que se va o la que se queda. Es el respeto, por supuesto. Es divertido y pasarla bien. Pero tal vez con esto, en el próximo, justamente en la final que tienen ahora, puedan sacar lo mejor que tenga cada una para poder expresarse. Muy bien. Entonces, ¿quién sería la primera semifinalista para bailar con velo y ahí lucirse, romperla, expresar, hacer todo lo que nos pide nuestro querido jurado? La primera semifinalista es la participante número 5, Paula Sehambra. Paula, felicitaciones, pasás a la semifinal. Mirá, yo justo que la había mirado ahí a Paulita. Con algo se llama Zaira, ¿no es? Bueno, claro, tengo como un genio por ahí. Hay algo, hay algo a ver. Algo llegó a ver. Bueno, chicos, primera ya está. Ahora tenemos tres participantes. De las tres van a elegir a una. La participante que pasa a la semifinal en Tu Mejor Domingo es... Es la participante... La participante número 7. Es Jessica Cerravalle. Cerravalle, con nosotros también. Gracias, chicas. Gracias, chicas, por participar. Muchas gracias. Bueno, y ya tenemos preparadas a nuestras dos primeras semifinalistas con el velo en la mano, con el velo en el cuerpo. Sonrisas. Me encanta la sonrisa. Me encanta tu sonrisa. Me encanta tu sonrisa. Te veo como relajada. ¿Estás nerviosa? Un poco. Estoy tratando de aplastar de amor. Ya bailaste. Ya te sacaste el primer baile encima. Ahora a disfrutar, chicas. Vamos. A respirar profundo, chicas. A relajarse y a disfrutar porque es una oportunidad muy importante de ustedes dos. Hay una que va a estar en la final. Ahora sí, entonces, empieza la música, empieza el ritmo. ¡A ver, ¿no? ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡A ver, no! Muy bien, chicas. Ya han bailado con velo y ahora vamos a ver cuál es la opinión del jurado que recién dijeron que era importantísimo esta danza con velo porque o te puede levantar o te puede tirar a la vez. Vamos a ver ellas, ¿no? También cómo se sintieron por aquí. Bien. Me clavé esa piedra. Te clavaste la piedra. Mirá. Te dejaron una piedra preciosa seguramente. Una de las chicas. Ahora vamos a ver de qué traje es para devolvérselo. Y por acá, ¿cómo te sentiste vos? ¿Zafaste de pisar la piedra? Sí, bien, mejor, mejor. Mejor, mejor. Más libre parece. Ah, ¿lo disfrutás así? ¿Te sentiste más libre? ¿Qué se siente como más apoyadas teniendo el velo en la mano o teniendo un instrumento, un elemento así? Lo tenés que hacer parte de tu cuerpo. Claro. Es lo que tenés que hacer, así que... Claro, es como un elemento más, ¿no? Ellas tienen el pelo, porque ya es un elemento que las acompaña, esos pelos largos que tienen y lo mueven también, se les suma el velo. Además, ¿qué decías? Que es un elemento súper estilizado, al contrario del derbaque. A veces a una le sienta mejor una cosa a la otra. ¿O te sentiste más cómoda recién? No, me sentí cómoda las dos veces, pero estoy nerviosa. ¡Qué vida! Bueno, vamos a ver, chicos, ustedes cómo las vieron. Yo creo que la participante, me parece que la participante que vamos a, la que decidimos que vaya a la final, me parece que usó más el velo, sí, lo aprovechó mucho más y creo que le sumó para este baile. Fue más armónico. Fue más, sí, exactamente. Así que vamos a decir que la participante que pasa a la final, en tu mejor domingo, Diego Pérez, Zaira, Nara, Nara, Nara. Tenía miedo que me diga otra cosa, ¿viste? Voy a esperar cualquier cosa. Casi pira Wanda para ver. Y eso que me viste a la vida. ¿Y vos sabés qué iba a decir? Bien. La participante que pasa a la final es la participante número... La participante número dos. Bárbara Pedrón es la semifinalista, finalista Bárbara. Gracias, Bárbara Valle, por estar con nosotros, gracias por participar. Gracias, chicas, un placer. Ahora sí, turno de la siguiente semifinal que será de Paula Ambra junto a Jessica Cerravalle. Chicas, Cerravalle. Chicas preparadas. La participante número cinco y participante número siete. Ahí están ubicadas las chicas entonces. Nuestro jurado también. Empieza la música, empieza el ritmo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, chicas, han bailado la danza con Velo. La participante número cinco y la participante número siete. Muy, pero muy bien. Dos semifinalistas para llegar a la final con final, con elementos. Agitadas, pero se pudieron liberar, ¿o no? Sí, por suerte ahora más calmadas. A ver si esta piedra te corresponde ahí. No, 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 no es de ella. Es como el zapato acá de la cenicienta, vamos buscando a quién le corresponde. Sí, vamos a buscar una por una a ver a quién se le perdió esa piedra. Bueno, ¿qué nos cuenta el jurado de estas dos amigas que han bailado con Velo? Bueno, esta vuelta pasó algo grato, que le reclamamos en la pasada anterior a estas chicas. Un poco más de exteriorismo, ahora estuvieron mucho más relajadas. Me gustó muchísimo más cómo manejaron estas participantes el Velo. La participante número cinco parecía que la abrazaba el mar con ese Velo azul, era hermoso, y a vos te rodeaba el fuego. Muy lindo, fue una imagen muy linda. Pero bueno, nos queda definir y ya tenemos a nuestra participante. No es unánime, Marce, ¿qué pasó? Te veo como enfadada. Sí, vio como perro en bote, ¿qué pasó? Y te voy a decir algo más. No, 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 yo quisiera ver un poquitito más de las dos. Ah, sí, sí, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Chicas, ¿con Velo o sin Velo? Con Velo. Con Velo. ¿Qué quiere Velo? Santi, ¿vos también querés ver un poquitito más de las dos? Bueno, inventé. Bueno. Les voy a hacer una décima para alentarla. A ver, para ver un poco de cariño, de aliento a las chicas. Alientelas un poquito. Y cualquiera se da cuenta. Estaba pensando yo que una piedra se perdió. ¿Cuál zapato es cenicienta? Y digo, más de la cuenta, que juéguense el corazón. Sé que tienen condición y que hagan flamear sus pelos. Y que hagan volar el Velo como vuela su ilusión. ¡Qué lindo! Muy lindo, Santiago. Entonces... Bueno, vamos a ver un bonus track. Un ratitito más, chicas, al centro de la pista nuevamente. Como dijo Dieguito, bonus track, den todo, eh, chicas. Última oportunidad para acercarse a la final. Empieza la música, empieza el ritmo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Parece que sí, los veo más contentos, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Todos sabemos que hay una cuadratura, cada cuatro ochos te va cambiando la música. Entonces, la música empieza a acelerar y ustedes en el cuerpo tienen que pasar lo que le pasa en la música, ¿está? No tan solo el movimiento que venían haciendo libremente, porque es de la forma en la que el espectador empieza a estar viendo con los ojos y estar oyendo con los oídos. Entonces, todos los sentidos empiezan a gustarle al espectador. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, se entiende. No lo de la cuadratura, porque yo ni idea, pero está bueno que lo aclare, porque hay gente que por ahí escucha esto y no lo entiende. Sí, sí, sí. O sea, la música se separa en ocho tiempos y tenemos cuatro compases, o sea, cuatro ochos y cambia. O sea, vendría el estribillo de cuatro ochos y así sucesivamente. Pero bueno, o sea, esto es como una clasecita de música, digamos. Y de a poquito vamos aprendiendo. Entonces, ¿cuál sería la elección de la cuadratura del cuarteto de los ocho que va a pasar a la final? A bailar con elementos. ¿Qué pasa a la final? Pensé que ya lo tenían decidido, pero veo que no. No sé, cambió, cambió a último momento. ¿A último momento el cambio rotundo? A ver, chicas, parece derechistas. Gracias. Pero, espera, las argentinas vienen después, ¿eh? Sí, claro. Quería ver algo. Bueno. El ombligo quería ver. Hay una decisión para ver qué pasa a la final. La participante que pasa a la final es la número cinco. La participante número cinco, que es nada más y nada menos que Paula se agambra. Felicitaciones, Paula. Ahora sí, entonces, tenemos preparada... La participante número dos y la participante número seis. Una buena genia. Ahora sí, las chicas que van a bailar sin coreografía, porque ellas improvisan acá, tenemos la gran final de Árabe. La primera participante, por favor. La participante número dos, Bárbara Pedrón, que pasa al centro y de la pista. Con elementos, acuérdate que siempre pueden ser las wings. Claro. Los abanicos, esta vez abanicos, ¿no? Qué lindos colores. Estás preparada acá solita, te dejamos expuesta, así que disfrutá. A disfrutar, no le pongamos presión, a disfrutá, pasala bien, dejá todo. A ver si hoy te llevas cinco mil pesos a tu casa. Empieza la música, empieza el ritmo. ¡Avenlo! 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 Muy bien, así pasó Nuestra primera participante, número dos Que ha bailado también con elementos Y ahora, venía adelante Y ahora es el turno de Paula Chea Ambra Así que Paulita al centro de la pista También con abanicos, bien Preparada Paula Nuestro jurado atento Acuérdense de la destreza y el desempeño De cada una Empieza la música, empieza el ritmo ¡Bien! 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 Y además se leesco Además de esto que dijmos Cuando dijimos que están muy para dentro que saquen que exploten Lo lo sé Y la verdad es que funcionó ¡que bueno! Tenemos dos versiones o sea una que es mucho más carismática en sus expresiones faciales y otra que capaz con una simple mirada es totalmente distinto se la ve muy bien porque se la sigue viendo hermoso pero no es capaz tan expresiva de cara pero con una simple ceja dejaba mucho que a la imaginación Entonces tenías las dos perspectivas ¿Cuánto has visto? Me encanta ¿Por qué se han inclinado? ¿Cuál ha sido el veredicto entonces para elegir a la ganadora hoy de Tu Mejor Domingo en la versión árabe en el gran concurso de ritmo? La ganadora de Tu Mejor Domingo es la participante número... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¿Quién? ¿Quién se lleva los 5.000 pesos en esta noche de domingo? ¿Por qué? Ahora se carcomió la duda. ¿Qué pasó? Ya sabían. ¿Sabés que querés decir una cosa que nos pasa? No es que estamos chicatos, pero a veces las vemos bailar, decimos ellas, y cuando queremos mirarlas no vemos los números. ¡Ah! No sé quién le carcomía. Porque a veces dijimos, era tal número y lo queremos terciorar. Ah, por eso les pedían que se abran la... Claro, que no se tapen los números. Claro, se los vamos a poner acá para que lo vean. Entonces la ganadora del día de hoy es... La ganadora de hoy es... La participante número... La participante número... ¡5! ¡No! Paula Seahandra ha ganado en este gran concurso de domingo sus 5.000 pesos. ¡Felicitaciones, Paulita! Gracias también, nuestra participante número 2, Bárbara Pedrón, por haber participado. Gracias, Bárbara, también por estar con nosotros. Excelente nivel las dos chicas, podía ser para cualquiera, realmente sabemos el esfuerzo que es, muchas, pero muchas gracias por participar. Yo te digo un secreto, Zaira apostó por vos desde el principio. Te juro, eh, ya aprendí un poquito y te vi cuando llegaste y me encantó, le dije a Diego. Mirá vos, a veces uno que quizás no tiene la técnica ni la cultura, pero el ojo... Pero va aprendiendo, me cautivó. Felicitaciones, chicas ambas. Gracias, chicas, un gustazo estar aquí. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un placer enorme, como siempre, tenerlos con nosotros, querido Marcelo Iripino. Gracias, Marcelito. Muchas gracias, Mora Godoy. Realmente tu ojo es clínico, nos encanta y las chicas también pudieron aprender mucho. Un placer, querido Gabu Sandivar, es un placer tenerte un domingo aquí con nosotros, no? Muchísimas gracias, el placer es mío, de verdad, chicos. Lo disfrutamos. Un placer.